Este es el comienzo del curso de Epistemología e Historia de la Química. Esta materia es una reflexión metateórica sobre la química en cuanto a ciencia. ¿Qué significa eso? Que las teorías son reflexiones o pensamientos que se dirigen hacia el mundo. Hay una relación entre las teorías y el mundo, las teorías y la realidad. Las teorías científicas son reflexiones sobre el mundo con características propias que la diferencian de otras teorizaciones como las espontáneas, las del sentido común, las culturales, las míticas, las religiosas. La Epistemología o Filosofía de la Ciencia como metateoría reflexiona sobre esos criterios que hacen que una teoría científica sea ciencia. Las metateorías son reflexiones de segundo orden sobre las teorías científicas, que son reflexiones de primer orden. Las principales metateorías son la filosofía o epistemología, la historia, la sociología, la psicología, la didáctica de las ciencias o específicamente de la química. Acá tenemos en un esquema lo que acabamos de exponer, que por un lado tenemos el mundo, la realidad, ya sea natural o social. Las teorías son un momento de reflexión o de abstracción con respecto a la realidad para explicarla y las metateorías son reflexión sobre esas teorías. Y con respecto a la química como ciencia, tiene como objeto de estudio la materia y sus cambios. Y la epistemología e historia de la química tiene como objeto de estudio a la química como ciencia. Acá lo vemos en otro esquema, por un lado existe la realidad, tanto natural como social, las ciencias son una especulación o una reflexión sobre esa realidad natural y social. Y la materia que es una parte, un sector o una parcela de esa realidad es estudiada dentro de las ciencias por la química. Y las metateorías, la epistemología e historia de la ciencia, tienen como objeto de estudio a la ciencia en particular. La historia de la ciencia y de la filosofía. Una de las cosas que tenemos que tener como conocimiento previo para poder abordar la historia de la ciencia y de la filosofía es algunas categorías para entender o dividir la historia. En primer lugar, una distinción entre la prehistoria y la historia. Ustedes saben que hay un criterio historiográfico que a partir de la invención de la escritura aproximadamente hace 5.000 años, tenemos registros escritos sobre los acontecimientos humanos y el pensamiento del ser humano. Y todo lo que es anterior existía el ser humano pero no había dejado registros escritos. Esa es la distinción entre prehistoria e historia. Otra distinción muy utilizada es antes de Cristo y después de Cristo. Otro modo de historiografar la historia o de categorizar los periodos históricos es un criterio eurocéntrico que esto surgió en los historiadores alemanes de finales del siglo XIX. En dividir a la historia, sobre todo europea, en antigua, medieval, moderna y contemporánea. La distinción que hay entre Antigüedad y Medioevo desde el punto de vista cronológico es alrededor del siglo IV después de Cristo. La línea divisoria entre Medioevo y la modernidad es el siglo XV con el descubrimiento de América y la invasión de los turcos otomanos de Constantinopla y establecimiento de Estambul. Y la revolución francesa en 1789 para dividir la modernidad de la época contemporánea. Otro modo de categorizar conceptualmente, no la historia sino las conformaciones culturales, es centrar en la modernidad que abarcaría tanto la modernidad como la modernidad contemporánea. La pre-modernidad que abarcaría la antigüedad y el medioevo y una determinada situación cultural que vive en la actualidad el mundo desde aproximadamente 40 o 50 años o tal vez más, que se ha globalizado, que se le llama la postmodernidad. En primer lugar, con respecto a la historia de la ciencia y de la filosofía, en un primer momento, tanto de la prehistoria como de la historia antigua, los seres humanos cuando querían explicar la realidad tanto natural como social, recurrían a explicaciones míticas o religiosas. O sea, acudían a divinidades o a entidades que estaban fuera de este mundo para explicar las realidades de este mundo. En algún momento determinado hubo un pueblo, principalmente alrededor del siglo V o VI a.C., alrededor del Mediterráneo, que es el mundo griego helénico, donde los griegos, sin abandonar el pensamiento mítico y religioso, pero recurrieron a las explicaciones racionales y naturales para los mismos fenómenos naturales y sociales y así nació la ciencia y la filosofía. En la antigüedad, la filosofía y la ciencia eran equivalentes, por lo tanto, ciencia antigua y filosofía equivalían a lo mismo. O sea, los primeros filósofos o los filósofos de la antigüedad se hacían preguntas, muchas de las preguntas, que ahora en la actualidad se las hace la ciencia moderna, pero la respondían dentro de un pensamiento más bien especulativo, distinto a la ciencia moderna, por lo tanto, en un sentido amplio, ciencia antigua equivaldría a la filosofía como primeras explicaciones con respecto al mundo natural y social. En el mundo medieval se mantiene la equivalencia entre filosofía y ciencia antigua y medieval, nada más que surge un nuevo tipo de saber a partir de la revolución judeocristiana, que es la teología. La teología recurre a la filosofía, al andamiaje conceptual y categórico de la filosofía, para reflexionar sobre los dogmas religiosos cristianos fundamentalmente. Y la filosofía y, por lo tanto, también la ciencia tuvieron un desarrollo en función de colaborar con la reflexión teológica. En el mundo moderno se abandona esta visión teocéntrica de la cultura y aparece, después del siglo XV, con el regracimiento, aparecen muchos cambios en el mundo europeo, de todo tipo, religiosos, económicos, políticos, culturales y también filosóficos y científicos. Aparece acá, sí, un tipo de reflexión o pensamiento y de método para pensar el mundo, tanto natural como social, que es la ciencia moderna, que se va a diferenciar de la filosofía, sobre todo en lo metodológico. Y en la época contemporánea, en cierto sentido, vuelve, si bien la filosofía y la ciencia moderna mantienen sus distinciones, pero hay diálogos entre ellas. Así, en el siglo XX surge lo que es la filosofía y la ciencia, y en la actualidad muchos hablan de una especie de simbiosis entre la filosofía y la ciencia, en lo que podríamos llamar una filosofía científica, que postula que en la actualidad no se puede hacer filosofía sobre la realidad natural y social, sin tomar en cuenta las teorizaciones científicas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Por lo tanto, la filosofía natural y social debe tomar en cuenta la ciencia social y la ciencia natural. Y al revés, también, las ciencias naturales y sociales también tienen que ser conscientes de sus supuestos filosóficos. La filosofía, si bien nació hace 2.500 años junto con la ciencia, se ha diversificado, tiene objetos, si bien la totalidad de la realidad es el objeto de estudio de la filosofía, pero podemos decir que hay regiones o secciones de esta realidad que son estudiadas de un modo particular, y así tenemos las ramas de la filosofía, como por ejemplo, eso depende también de este tipo de problemas filosóficos, cuál es el principio de todo, ahí surge la filosofía de la naturaleza, el principio de la naturaleza, ¿no? Otro de los problemas es el cambio y la permanencia, la apariencia y el ser, el sentido y los sentidos, el conocimiento sensible y el conocimiento racional. Un problema es cuáles son las causas de la realidad, y ahí surge la metafísica como rama de la filosofía. ¿Qué son los entes? La ontología. ¿Es posible conocer cuál es el origen del conocimiento? ¿Qué puedo conocer? Y a esa rama se le llama agnosiología o epistemología, depende de la tradición cultural. ¿Qué debo o qué debemos hacer? Y ahí tenemos la filosofía práctica, tanto la ética como la política. ¿Qué o qué soy? Ahí tenemos la antropología filosófica, ¿qué puede esperar? La filosofía de la religión. ¿Qué es la ciencia? La epistemología o la filosofía de la ciencia. También podemos tener como problema filosófico que es la belleza, que es el arte, y a esa rama de la filosofía se le llama la estética o filosofía.